Este acto está enmarcado dentro de toda una serie de actividades que desde la Asociación Gregal vienen desarrollando con la idea de ensalzar desde el punto de vista cultural nuestra historia. Una historia muy próxima y en este caso en concreto del homenaje a estos héroes del 9 de marzo. Así que lo único que me queda ya es invitar a todos los vecinos de Almazora y localidades próximas a participar en este acto que, como decía, además de la vistosidad que tiene en sí, de la emotividad, pues tiene ese reconocimiento implícito a la memoria de todos los que dieron su vida por España.